Anthony Fauci fue avisado de la posible fuga del virus de laboratorio de Wuhan en enero de 2020. Así constan los miles de correos electrónicos que está publicando el Washington Post, el diario de Bezos. Por aquel entonces, el doctor Fauci y Joe Biden defendían que el coronavirus se transmitía de animales a humanos de forma natural y negaron sistemáticamente la posibilidad de fuga de laboratorio. En mayo, Fauci reconocía que el Instituto Nacional llevaba cinco años financiando con 600.000 dólares un estudio en un laboratorio de Wuhan. Con la salida a la luz de esta información, Fauci dice ahora que no está seguro del origen natural del virus, mientras Joe Biden ha pedido a los servicios de inteligencia que investiguen si su origen es artificial. Recordemos cuando acusaba a Trump de conspirano y con plena campaña electoral. Y escuchemos también a Fauci hablando del proyecto financiado en Wuhan. En febrero él sabía de esta enfermedad. ¿Qué hizo? No quiso advertir sobre el peligro para que los estadounidenses no entraran en pánico. Vosotros no entrasteis en pánico. Él sí. Hoy he dado orden a mi administración para que paren la financiación a la Organización Mundial de la Salud mientras se investiga su papel en la ocultación de datos del coronavirus. Una colaboración modesta con científicos chinos muy respetables que eran expertos mundiales en coronavirus. Invertimos 600.000 dólares durante cinco años. Bueno, pues le dice esto, le dice explícitamente, gracias por defender la teoría de que viene de animal a humano, que es la de nuestros amigos los comunistas chinos. Ha sido una mentira universal perpetrada por unos asesinos instalados en la administración norteamericana que para atacar a Trump no han vacilado en mentir a todos los Estados Unidos y a todo el mundo sobre algo que sabían que era falso. Han estado difundiendo la noticia falsa de que era científicamente indiscutible. Aquí cualquier imbécil te llama conspiranoico o negacionista si le llevas la contraria. Bueno, pues tenían razón. Y ellos son unos asesinos.